El presidente Andrés Manuel López Obrador, AMLO, se pronunció sobre el plan para cargar gasolina en Ciudad de México, CDMX, anunciado por la jefa de gobierno Claudia Seinbaum. Durante su conferencia de prensa, el mandatario mexicano refirió que este programa que sugiere a los usuarios cargar gasolina por turno según la matrícula de sus vehículos es de manera voluntaria. Acciones para normalizar abasto y abatir robo de combustible. Anunciamos que el próximo martes recorreremos la ruta del ducto Tuxpan-Azcapotzalco, que el pasado lunes volvió a ser objeto de sabotaje, una acción deliberada para afectar el abasto de combustible. Reforzamos la vigilancia en los ductos, trabajamos en garantizar el suministro y por la normalización del servicio. Posted by Andrés Manuel López Obrador on Tuesday, Januari 15, 2019 En 2019 se habló de cargar gasolina de acuerdo al número correspondiente a las placas, esto aplica de manera voluntaria, no es obligatorio. En este escenario, AMLO precisó que quienes quieran ayudar y sumarse a esta iniciativa deberán llenar el tanque de su automóvil únicamente el día que les corresponde ya que esto contribuye con la campaña contra el robo de combustible. En evento por separado, Claudia Seinbaum invitó a los ciudadanos para sumarse a este plan con el fin de que se eviten largas filas en las gasolineras y se permita el abastecimiento de combustible de mejor manera. Respecto al calendario de carga de gasolina, la jefa de gobierno indicó que si la matrícula del auto termina en 9 o 0, el día de recarga será lunes, para la terminación 5 o 6. Tocará en día martes, a los que tienen terminación 7 u 8, el día correspondiente es miércoles, mientras que los números 3 o 4, asistirán jueves y las terminaciones 1 o 2 en viernes. Hacemos un llamado a los automovilistas a seguir este calendario, sugerido para que puedan cargar combustible de manera más ordenada. Agradecemos su apoyo y solidaridad. PIC.twitter.com barra FZ Tarin 1RJ Claudia Seinbaum Arroba Claudia Sein Januari 14, 2019 Sobre las medidas de venta de gasolina Claudia Seinbaum remarcó que existe un protocolo de seguridad y protección civil, en el que se solicita a las estaciones de servicio evitar dar el combustible en recipientes que no cuenten con mecanismos de seguridad como PET, bidones, garrafones, garrafones y vidrio. Con información de Facebook Andrés Manuel López Obrador y ADN Político Foto, Armando M-O-N-R-O-Y-C-U-A-R-T-O-S-C-U-R-O Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments ¡Suscríbete al canal!